No estés triste. Y recuerda que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Déjalo que vaya a probar otros labios, otras sábanas, que busque en otra parte lo que creyó que te faltaba a ti. Te aseguro que después de andar de mujer en mujer se va a dar cuenta que como tú no hay otra. Que como tú solo hay una, se dará cuenta que el amor no es lo que pensaba que era. Que el cuidado que le diste solo tú se lo puedes dar. Ahora, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Si una persona no te demuestra que te ama, que te valora, si no te demuestra que siente que estar contigo es un privilegio, no pierdas más tu tiempo. Tú te mereces a alguien que te ame de la misma forma que tú lo haces, con la misma intensidad, con el mismo compromiso. No te mereces a alguien a quien le dé igual tenerte o perderte. Seguramente le molestaba que lo llenes de preguntas, de reclamos, que te preocupes, que seas intensa en ese sentido. Pero cuando esté con esa mujer a la que solo le importa lo que tiene en el bolsillo y le valga tres hectáreas de nada lo que siente o cómo va su relación, va a extrañar tus reclamos, tus preocupaciones. Cuando vea que esa otra mujer no lo acompaña, no lo valora, no lo respeta, no lo tiene en el altar que tú lo tenías, se va a dar cuenta que cometió el peor error de su vida, pero como siempre se va a dar cuenta tarde. Porque cuando una mujer se harta y decide irse y decide cerrar la puerta y arrojar la llave, no hay vuelta atrás. Porque ya vas a estar en otra etapa de aceptar que esa persona no sirve para nada. Porque no suma, solo resta. Y espero que aunque te prometa bajarte el cielo, no regreses nunca. Porque nada va a ser distinto, el daño ya está hecho. A veces ellos salen, prueban otros caminos, conocen otras personas y un día de pronto se dan cuenta de que lo que tenían contigo era un tesoro. Por eso si esa persona viene después y viene un día diciendo que ahora sí, que de pronto tú eres la indicada, no le abras la puerta. No porque no merezca una segunda oportunidad en la vida, todos la merecen, pero no contigo. Tú ya le diste lo que tenías que dar. Mostraste tus cartas y si en ese momento no supo jugarlas, mala suerte para él. El mundo sigue girando y tú con él. Tú sigue adelante. Tú crea caminos nuevos, teniendo más sueños por cumplir y mejorando cada día tu autoestima y tu amor propio. Valórate. Y quiérete tanto pero tanto que la idea de volver con alguien que no supo ver tu valor sea algo impensable. Algo que ni te ronde la mente. El amor propio es tu escudo. Y tu espada en este mundo. Déjalo ir. Porque en ese adiós hay un respeto hacia ti misma. Y es verdad. Mereces más. Mereces lo mejor. Y eso no va a venir de alguien que ya tuvo su oportunidad y decidió apostar en otra mesa. El valor de una mujer como tú no se negocia. No está sujeto a las ideas o venidas de quien no sabe apreciar un diamante cuando lo tiene en sus manos. Así que levanta la cabeza. Planta esos pies bien firmes en la tierra. Y sigue tu camino que es amplio, es brillante y sobre todo que es tuyo. Solo tuyo. Y lamentablemente para esa persona, el tuyo es un mundo en el que él ya no tiene cabida. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. Y lamentablemente para esa persona, el tuyo es un mundo en el que él ya no tiene cabida. Peux.